Este hotel pequeño y encantador está situado en el corazón monumental de Santiago de Compostela, justo al lado del Parque Alameda y con vistas a la famosa Catedral. El Hostal Alfonso ofrece un alojamiento agradable de ambiente familiar, rodeado por las antiguas calles, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La mayoría de las habitaciones cuentan con vistas esplendidas a este paraje intemporal, como la fachada principal del Obradoiro. El desayuno se sirve en la hermosa sala de desayunos. Todo el edificio está decorado al estilo tradicional, manteniendo su buen estado de conservación, como los techos de madera y la elegante escalera, que dan autenticidad a esta capital histórica de Galicia. El establecimiento dispone de un patio con flores coloridas, así como conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.